hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos al canal y bueno espero que estéis bien yo estoy bien y os voy a presentar la partida más corta que he jugado o una de ellas solamente dura cinco minutos así que os presento aquí al arma a la gpmg que pilló en un principio vale una maestradura ligera de la serie invernal y bueno cojo por el lado derecho a ver si vemos a alguien siempre viene alguien por aquí pero esta vez cojo por dentro digásemos por el centro vale el enemigo primera muerte vale de lujo y aquí veo a la derecha y bueno era compañero por lo tanto vas de él intento volarme en su respawn vale es lo que siempre intento hacer duelo por equipos extremo en este caso siempre intento meterme en su respawn y mato a otro y la verdad que voy con mucho cuidado vale porque sé que más o menos nacen por aquí por lo tanto tengo que ir con cuidado no me puedo arriesgar mucho pero bueno veo que no nos nace nadie por aquí y vamos a la parte delantera de la casa vale y escucho un ruido compañero vale cero problemas lo metemos por aquí miro por si acaso hubieran nacido por el otro lado vale pero me excepcionó bastante bien de que de que no ha sido así los compañeros andan muriendo me acerco otra vez aquí al a su respawn veo que no hay nadie por lo cual he decidido entrar dentro de la casa mina la escucho tío para atrás y digo bueno si aquí hay una mina tiene que estar arriba porque por delante no estaba vale y me quedo esperándolo aquí evidentemente sale y lo mato así que nada me quedo mirando la bar de igualdad voy a seguir con la materia de la ligera y aquí no sé no sé muy bien cómo lo hago pero me libro y que no sé cómo cojones me libró pero bueno también pensándolo bien ha tardado un poco en venir y entonces creo que el respawn sigue por aquí vale vengo de cadera pues ya tengo aquí el UAV lo tiro veo que hay algunas marcas rojas allí pero bueno no son muchas vale y aquí veo una marca roja por aquí y matamos a otro compañero perfecto vamos a seguir por este lado pero sin llegar a meternos al respawn vale quedamos aquí apuntando ahí lo hacemos perfecto doble vemos que nacen por la derecha que están por la derecha así que salgo de la casa con cuidado veo a este enemigo lo tenemos ahí perfecto vuelvo a entrar respawn despiadado perfecto este creo que es un enemigo pero no es un compañero por cuando lo mato y aquí tenemos ya los paracaidistas vale y los paracaidistas recargo y al recargar veis que ya no tenía el punto y me matan vale llevo un 12 1 ahora mismo he tirado los paracaidistas voy a tirar el avión y bueno la verdad que el avión hace nada porque no mato a nadie pero bueno los paracaidistas siguen ahí haciendo lo suyo ya llevo 14 14 1 aquí lo tenéis y esta vez en vez de coger por el lado derecho cojo por el enfrentamiento por el lado izquierdo veo un compañero allí uy casi la lío parda y nada me intento meter otra vez en su respawn vemos ahí los paracaidistas que están haciendo su trabajo un trabajo fino así que miramos por su respawn si hubiera a alguien no vemos a nadie aquí vuelvo a hacer la de antes vale otro despedado veo que no salen por aquí salen más por este lado de aquí entonces matamos a este enemigo aquí y otro que hay campeando en el lado derecho de la puerta vale tenemos vale lo matamos recargamos para que no nos pillen sin balas ya que en en extremo no sabemos la cantidad de balas que tenemos pero más o menos tenemos que ir teniendo eh cuidado y y y dándonos cuenta de si tenemos bala o no por lo tanto recargo el arma vale y nos acercamos otra vez a su respawn porque veo que están cayendo bombas allí entonces eso quiere decir que están por aquí así que nada matamos a este enemigo tengo otra vez el uva uva y chicos hasta aquí la partida ha sido cortita pero la verdad que ha sido una partida muy buena 20 20 20 20 26 1 creo que me hago exacto 26 1 y la cabra de muerte así que espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha ido a dar like eh suscribiros y hasta luego chicos chao chao chau